¿Qué pasa chavales? Aquí Aleo en un nuevo vídeo y bueno, hoy os traigo un nuevo capítulo de Aleo te enseña en el que os voy a enseñar cómo hacer letras 3D y incluyendo así mi Lightroom Personal 2016 que es la que he utilizado para los últimos banners. Así que bueno, si estáis... Si os gusta este vídeo, dejad un like, que se agradece un montón. Si llegamos a la cifra de esos 30 likes, que es que no sé cómo batimos la cifra y llevamos a 45 likes en el episodio anterior, así que si llegamos a la cifra de 30 likes, se ha quedado el episodio lo siguiente, lo antes posible y quiero que me dejéis en los comentarios qué hago para el siguiente episodio. Y bueno, vamos a empezar ya. Cuando os descarguéis mi Lightroom, simplemente tendréis que darle aquí en el más del nulo y quitar todos estos cubos que simplemente para enseñar los materiales como son y bueno, para que no tengáis que ir probando de letra en letra, pero bueno, tampoco es que sea muy relevante ahora. Ahora, si vemos en el Cinema, lo que tenéis que hacer es borráis estas dos capas y vuestro nombre solo es un nombre y le dais al tick y se borrarán. Luego aquí ya cambiáis el material. Bueno, siempre hay uno y dos, ¿vale? El uno es como más... que tiene más reflexión que el otro. Mira, si veis aquí esto, pues es más blanco y tiene más reflexión que se nota en los bordes. Y eso ya a vuestra lección de cuál queráis poner. Así que venga, vamos a empezar a renderizar esto y os voy a enseñar la parte de Photoshop en la que yo hago las letras. Le dais aquí y compradéis que todo esté bien. Le dais en la cruz y le dais aquí. No sé, pero... en la ruta... Le he liado un poco. Ah, vale. Con razón. Si es que yo también soy muy... Esto. Le ponéis Light... Y bueno, pues le dais esto y le dais aquí. Y bueno, ya se os va a empezar a renderizar. No sé si va a tardar bastante. Bueno, mira, aquí os voy a enseñar. Esto es el material 1. Este es el 2. Para que veáis la diferencia. Este también es el 1. Así que venga, vamos a irnos al Photoshop. Y vamos a abrir una nueva capa. Archivo nuevo. Y bueno, anchura 1920 y altura 1080. Resolución 72. Así que bueno, le dais a OK. Y se tendría que abrir, pero está tardando mucho porque... Yo he ordenado un metrolea. Así que vamos a ver qué tal va esto. Ya está, más o menos terminando. Y ya está. Pues cerráis esto y lo... Le dais al archivo. Colocar elementos incrustados. El escritorio. Y la tendréis aquí. Bueno. Ahora aquí me va a ser mucho más difícil hacer lo que yo suelo hacer con los banners. Yo tengo aquí estilos. Que dan como un aso... Un degradado al esto. Te voy a enseñar ahora cómo hacerlo. A ver, vamos a quitar. Esto. También tengo esto. También tengo esto, pero bueno. Esos son palos, ¿sabéis? Así que bueno. Le dais doble clic aquí. Clic a superposición de degradado. Esperaros que no sé por qué tengo yo esto así. ¿Qué cojones? Vale. Ya está. Y os saldrá algo más o menos así. Le dais clic a esto. Y tenéis que mover esto así. Para que sea... Se encaje con cada palabra. No sé si me explico. Vale. Ahora clic aquí. Este lo hacemos negro. Y bueno. Esperaros. Un poco menos. Y le damos a OK. Y a Superponer. Y bueno. Le bajamos un poco la opacidad. Y bueno. Pues... Así está más o menos bien. Le da como... Un poco de vida al texto. Luego ya si queréis un segundo. Restalizar el estilo de capa. Y ponerle una sombra ahí. Y bueno. Lo típico que la gente hace. Si queréis mancharlo con pintura. Yo no me uno mucho a la causa de eso. Porque no sé. Esta ya me he visto. Aunque a veces lo hago. Vale. Vamos a ponerlo por aquí. 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 Vamos a cambiar de pincel. Vamos a ponerlo aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y yo aquí. Luego le dais. Clic derecho a esto. Y crear máscara de recorte. Luego. La opacidad se la bajáis mucho. Se la bajáis un montón. Ya os digo que a mí no me gusta mucho la mancha de pintura. Pero bueno. A uno no le gusta. Así que lo voy a enseñar. Controlo A. Y. Desplazamos horizontal para la izquierda. Como ya aprendimos en el anterior capítulo. Y borramos un poco algunas partes. Para que no quede muy. Manchado. Y bueno. Pues se nos quedará algo más o menos así. Y bueno. Con esto voy a hacer la miniatura del vídeo. Así que espero que os haya gustado. Dejar un like. Y decirme en los comentarios. Que queréis que haga para el siguiente. A Leo te enseña. Así que bueno. Chavales. Esto es todo. Espero un like. Felizos. Y hasta la próxima. Adiós.